Música Querido compañero, querido compañero, quedas invitado muy cordialmente a nuestro acto de protesta el día miércoles 22 a horas 11 de la mañana. Vamos a protestar contra el abuso policial, contra la retardación de justicia, contra el avasallamiento del gobierno a los derechos humanos y nos vamos a solidarizar con el pueblo potosino en sus demandas. Acude, ven el miércoles 22 a las 11 de la mañana. Te esperamos. Música Música